Baby, que lo que, no Mercy Records, el doctor produciendo los rap toys La gente a mi me critican, me critican, pero a mi no me mantienen, no me mantienen Aquí hago lo que quieran, lo que quieran, aunque llegue de ultimo en esto soy la primera La gente a mi me critican, me critican, pero a mi no me mantienen, no me mantienen Aquí hago lo que quieran, lo que quieran, aunque llegue de ultimo en esto soy la primera La gente a mi me da pa' amor todo lo que yo haga Esas mujeres vidiosas porque no saben de nada, miran todo lo que yo hago O lo critican por los lados Están pendientes de mi vida Que miran si yo me baño Miran como yo me calmo Si camino modelando Cuando quiera que yo cojo Siempre me andan vigilando Si estoy limpiando mi casa Están mirando si arregla la cama El mundo se está acabando Y la gente no se calla La gente a mí me critica Me critica Pero a mí no me mantienen No me mantienen Yo aquí hago lo que quieran Lo que quieran Aunque llegue de último En esto soy la primera La gente a mí me critica Me critica Pero a mí no me mantienen No me mantienen Yo aquí hago lo que quieran Lo que quieran Aunque llegue de último En esto soy la primera Dependiente a vida ajena Eso es un gran problema Mírense la pajero No se burlen de cualquiera Yo casi me estoy cansando De oír más comentarios No se metan en mi vida Que casi me estoy brillando Siento que me están entrando Cuando yo estoy caminando Cuando miro desde mi ojo A mí me están murmurando Esa envidia que me tienen Ellos la están difamando Pero no se han dado cuenta Que aquí yo estoy progresando ¿Cuánto critican, coño? La gente a mí me critica Me critica Pero a mí no me mantienen No me mantienen Yo aquí hago lo que quieran Lo que quieran Aunque llegue de último En esto soy la primera La gente a mí me critican Me critican Pero a mí no me mantienen No me mantienen Yo aquí hago lo que quieran Lo que quieran Aunque llegue de último En esto soy la primera La bella baby La bella baby El doctor Tregando al sistema Tú sabes qué es lo que El cro El doble jota Esos patolas que me critican Esas mujeres a mí me tienen ¡Villacón conete! El sami Un choc ese Y no critique tanto Esto es pa' hacerlo rápido No te doy No mer No mer Si es récord Récord Tregando al sistema Tregando al sistema Tregando al sistema